¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Parece que no era solo un rumor después de todo. Más vale que estés preparado. Pero ¿cómo te atreves a dirigirte así al dios de la destrucción? Creo que necesito ser más duro, Pantanito. ¡Vaya! 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 Recuerda que soy un dios. Recuerda que soy un dios. Recuerda que soy un dios.